Y yo aquí con Icebeats, sí, donde coño he aparcado el cepelín I know the day, I know the night, I know the motherfucker rhyme, rhyme Me río por no llorar, por lo a grabar, entre caladas y balas y guala Dale un pirata, vuelve a mi cámara a dejar, cagándome en el panorama y mi estampa Me río por no llorar, lloro por no reírme de nada, es marcarme del rap Es quemar mi dorsal, más mi música ya está, sin un número a la espalda ni nada más Que me fue a identificar, todo es empezar como al rascar Elige broles, pisas o te dejarás pisar Mamá me quedo de lado como pisa, y tú coño que cojones pasa Necesitaste las ganas de todo y las ganas de nada, cuanto más lo sagro más os gusta que lo haga Volcando el chupito dentro de la copa, si todavía tiene villas pues no va a explotar loca Dejando el alcohol cuando murió su madre, como Antonio sin delantal en el puesto de padre Como Antonio jodido por la coca y un coño, sabes, hizo daño y él ya no está para contarlo Tragármelo, soltarlo en dos estrofas, mi mensaje es mi mensaje, pilla sobras El grupo de colegos rapía bien pero está jodido Siempre hay mierda que contarnos, siempre hay vainas que deciros ¿Quién coño te va a querer si no te quieres tú? Si no te quieres tú Si no te quieres tú El blues va y viene, lo importante es la salud Explosión, alza mud pa' tos Caput, my love, el ancla de tu cuello y en mi cuello este renglón Como Tom Hanks hablando con un balón, como John Q buscándote el corazón Es nice beats, es nice beats, dinero fácil, ser feliz El be quiet o be rich, escucho la tormenta y fuera y vuelvo a salir Bendito, escribo y me automedico, me explico podiendo el mensaje que predico Las horas tumbados, franela y abrigo, dime que has soñado, estaba yo contigo Las malas bazas, el flush, la mostaza, mearme fuera de la taza El secreto está en la pasta, no en la masa, mama Trupe chingona en la puta casa No, 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 no ¡Gracias!